El día de hoy se actualiza la cifra de casos confirmados a 3 mil 181, así también son ya más de 17 mil personas las que han dado negativo a la prueba y estamos prácticamente a nada de que sean 30 mil las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174 y pueden ustedes ver en el mapa un poco la distribución de la carga de enfermedad, es decir, el número de casos confirmados en el país, en donde los estados que tienen un color naranja lógicamente expresan mayor carga que los que tienen el color verde y en el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México con los colores más oscuros expresan también la mayor carga que hay a nivel nacional. En la siguiente diapositiva vemos esta distribución, pero ahora la vemos por tasa de incidencia acumulada, una tasa que siempre se calcula por 100 mil habitantes y entonces nos permite un poco ver dónde se está concentrando también la transmisión y la dispersión de la enfermedad en función de la cantidad de población que hay en cada uno de los estados. La Ciudad de México lógicamente sigue estando a la cabeza, así como algunos estados del norte y del sur del país. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más, esa es la interpretación. Las personas que pueden ser directamente observadas son tres mil y tantas, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Entonces, reparte es el 12 por ciento de lo que sí tenemos registrados como COVID. Ocho veces, ocho veces, ocho veces de lo que se ve la epidemia es ocho veces más grande.